La, 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 la. She's a small wonder. Con las actuaciones de Dick Christie como Ted Lawson. She's a small wonder. A child unlike other girl. Marla Pennington como John Lawson. And I grant you, she'll chant you at her sight. She's a small wonder. Jerry Zupirán como Jamie Lawson. Tiffany Brissett como Vicky. Y Emily Shulman como Harriet. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!